¿Qué es la normativa Mercosur? En varias de las marcas, no de una marca, de varias de las marcas que se venden en Uruguay, algunas partidas fueron rechazadas por no cumplir con la norma. Pero el LATU no es la policía sanitaria ni la vigilancia sanitaria. El LATU trabaja en línea, en este caso, con el Ministerio de Salud Pública, con la Dirección de Salud, y comunica a la Dirección de Salud que tal partida no cumple. Lo que se ha rechazado en el total de lo que viene importándose este año, representa el 4%. Estamos hablando de 200 caneladas de hierba. La Dirección de Salud del Ministerio de Salud Pública dio a conocer un comunicado en el que confirma que en paquetes de hierba importada menores a 5 kilogramos, se detectaron niveles de plomo y cadmio levemente por encima de lo permitido por la nueva norma, que es el Decreto 14 del año 2013, que es denominado Reglamento Técnico Mercosur sobre Límites Máximos de Contaminantes Inorgánicos en Alimentos. También señala que el relevamiento no ha terminado y que una vez concluido serán evaluadas las medidas a seguir. Cabe destacar que estas partidas de hierba nunca llegaron a estar en el mercado.